La vida es un instante y hay que disfrutarlo. Simplemente uno no sabe cuándo se puede ir de este plan. Es simplemente una energía acá. La foto que yo realizo es como el personaje cuando estaba vivo, en su mejor momento. Es como un recuerdo para esa persona. O sea, cuando vienen acá al cementerio van a ver a esa persona querida como en su mejor momento. Van a ver su imagen ahí. Y también me parece muy interesante que mi trabajo esté aquí expuesto cuatro años, que dura el cadáver aquí y después sacan el cuerpo. Dura cuatro años expuesto acá en esta galería que es pública. Se delimita el formato sobre el mármol. La mayoría de veces hacen las letras primero, hacen dos libros, pegan el florero y finalmente se hace el dibujo. A través de las lápidas he visto muchos rituales en donde se ven gente que viene a darle ofrendas como digamos licor a las fotos o vienen a darle ya sea marihuana o cigarros, le ponen ofrendas y se lo comparten tanto así que se borra. Se borra en algunas partes de los retratos y hay muchos rituales. He visitado con el tiempo muchas partes del cementerio ocultas y se ve realmente un epicentro como de, por decirlo así, como de brujería o como de ocultismo. Dejan ofrendas de dinero, le prenden velas amarillas, cosas como eso también he visto hasta osamentas humanas también como parte de rituales. En los dibujos que yo realizo he hecho muchas personas desde niños, muy pequeños hasta personas muy ancianas, entonces me he dado cuenta de eso, como que el cuento de la muerte no, realmente no hay como una coherencia cuando ella se decide a llevarse a la gente así como lo vemos nosotros. Gracias. Gracias.